Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQLC Vamos a continuar este fantástico juego Vamos a hacer un poquito de memoria como siempre Acabamos de matar al fantasma en esa sala Gracias a la electricidad Y vamos a continuar por donde nos deja el juego Que es esta puerta que se acaba de abrir No sé que vendrá a continuación Taquillas vacías Eh, caja, radio Our foundation, it seems, wants to get a cover So we have to take desperate measures 6 months ago, one hour But he believed that he was capable of it But no, it's Eric that came up with all this Crazy fighter, but with a huge house to our foundation Because of his own death He was on the verge of suicide And just need a little help Eric knows Eric is his best friend Gene Everday can ever came up with an ingenious plan Only that was foolproof Most importantly, all will be well Gary Johnson will find peace And our foundation will receive a huge house As a bequest which will bring us so much money Well, we only have to finish the job We will kill Gary Johnson And let's hope Luck is with us Bueno, pues acabamos de encender una radio Y básicamente nos ha hablado un tipo Que quiere matar a Gary Johnson Eh, no entiendo el motivo Porque no han salido los subtítulos Eh, ahí al final del diálogo Pero bueno La música está muy fuerte Tampoco puedo bajarla, chicos Lo siento, de verdad Es así el juego No sé si está en fase beta o qué Sala de máquinas Llegamos a la sala de máquinas Vale Y aquí una nota Motores Vale, vamos a leerla Hola, mi amigo Eric No te lo vas a creer He adoptado a un niño Es el hijo de mi compañero de trabajo Que ha muerto Comprendo que estás asombrado con esta novedad Pero, Dios mío, soy tan feliz Espero que a mí me resultará fácil de ser un padre de verdad Cuando tenga tiempo, echa un vistazo y yo te lo presentaré A propósito, el niño lo llaman José ¿Vale? Supongo que José soy yo Eso es lo que entiendo Lo que me da a entender el juego Vale Un plan más seguido, eh Y más escaleras para abajo Madre mía, sí que estamos bajando hacia abajo Al final llegaremos al centro de la tierra A este ritmo ¿Centro de la tierra o a Umbrella? ¿Quién sabe? Ah, pues no Estamos en la salida Entonces El ascensor nos ha llevado para arriba Vale Ahora sí que estoy confundido A ver A ver Vale Salimos al exterior Y esto me da más tranquilidad Porque no están Vale, punto guardado Ahí veis Esto me da más tranquilidad Porque es abierto Es un entorno abierto ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es un edificio en ruinas? Madre mía No me estoy enterando de nada Acabo de ver un faro por allí Sí, un faro Podrían darme una linterna o algo Muy típica de estos juegos Muy típica de estos juegos Pero bueno Hay suficiente luz A no ser que se funda esa hora O no da luz Ah, pues no, también está fundida Pues... ¿Qué es lo que da luz? ¿Dónde viene el foco de la luz? No, 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 no No, no, no No, no, no Nota mental Mirad siempre para adelante ¿Por qué se han quitado los subtítulos? No lo entiendo Es que se pone... En vez de no pone hi Hi Vamos pa'lante, va Hola ciervo Amigo ciervo Amigo ciervo Amiguitos ciervo Pajarillos, hola Qué tranquilo es todo, ¿no? Ahora de repente Dicen que a la tercera va la vencida Por lo tanto Ha salido un ciervo Pájaros Y ahora el hombre Me tiene que seguir... Me tiene que salir seguro Seguro o un susto fuerte A ver... Oh, 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 oh Me podría sorprender con una roca A lo Indiana Jones Eso de saltarle a cero No creo que con el salto de este Pudiera evitar Una roca de tal tamaño Pero bueno, seguimos 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 Pues nada Siguen sin salir los subtítulos Eh... Lo cierto Para el que entienda inglés Entenderá lo que hice Voy a intentar escucharlo bien Y... Pues traducir lo que pueda Otra vez el ciervo ahí Hola amigo ciervo Su conejita Vale Un lago Que mono el lago, ¿no? Que bonito, ¿no? El color verde radioactivo este Yo... Si soy... Este hombre No me metería aquí por nada del mundo Más que nada Porque este agua verde No me inspira nada Nada de confianza Y más viendo... Estos sapos Madre mía Mira como salta Mirad, que belleza Que belleza de animación Así como decía por ejemplo antes Cuando estaba dentro de la casa Y la mansión y todo eso Que sí que está muy bien recreado Salvo los reflejos Pues que parece todo Que sea muy de metálico Muy... Que tenga todo reflejo Y que se vea mucho No me gusta tanto el exterior La verdad No me gusta nada Si os dais cuenta Las hojas, las texturas Están... Pues como... Estas texturas están bastante bien Pero... ¿Hay otro tipo de texturas? El follaje por ejemplo de aquí No sé No me llega a convencer Obviamente no vamos a exigir El nivel de un crisis por ejemplo Pero... Mirad Como desaparecen Bueno... A ver... No me deja salirme Es un camino... Es el único camino este juego Es que sinceramente No entiendo nada Cuando... Cuando habla Porque... Como usa esa voz tan rara Con distorsión No consigo entender Lo que dice ¿Ves? Esta textura por ejemplo ¿Qué hace aquí? ¿Sobra? Esta textura la podían quitar perfectamente Y quedaría el juego más bonito O no tan feo Y encima una textura plana Como podéis ver En fin... Lo dicho... Esto... El exterior no me gusta No me gusta nada Tampoco es que... De momento de mucho miedo Las animaciones son toscas Como hemos visto con el ciervo Y con las ranas Los pajarillos también Y... Llegamos a un coche Un coche... Desguazado... Un tractor... Vale... Vale... Ahí vemos lo que hemos visto antes No sé si estaremos en un pueblo o qué Este camino lleva a un pueblo Pues nada... Raíces por todos los lados ¿Ves? Las texturas son muy toscas Estos pájaros que han salido volando No me convencen para nada No parece que sea realista Pero bueno... Es un juego... Indie... Entonces... Se entiende, ¿no? Se entiende que hayan cosas que... Lo siento, no entiendo lo que dice Lo siento, no entiendo lo que dice Como os iba diciendo Es un juego Indie Entonces hay que entender también Que tenga ciertos... Pues... Problemas, ciertas animaciones Que no están bien hechas Lógicamente en los estudios Indie Suelen ser pocas personas Entonces... Bueno... Se le perdona, ¿no? Pues... Nosotros seguimos con esa historia Y... Supongo que... Mejorarán... No... Seguirán mejorando, seguro ¿Checkpoint? Vale... Hemos llegado a una calle Una calle... Pero es que esta iluminación... De verdad, no... No entiendo Hay iluminación aquí, pero... La farola no tiene luz Y sí que refleja, ¿eh? Es que es súper raro Así como que aquí sí que suele la fuente de iluminación clara Y refleja los barrotes y demás Aquí... Intuye... Se intuye por la posición que es esa farola Pero es que esa farola no tiene luz Entonces... No me gusta, no me gusta eso Tampoco Contenedor... 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 Para adentro Vale, y llegamos a otra casa Esto ya es otra vez la sensación claustrofóbica Espera, esto me suena O sea... Hemos llegado a la misma casa Hemos llegado a la misma casa O sea, estamos... Estamos donde... Donde hemos empezado el juego, ¿sí? Hemos subido por ahí arriba y nos hemos ido para allá Eh... ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Es un bug? ¿Otro bug? Bug de iluminación, ¿no? Parece Bueno, 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 bueno El juego está ahora... Flaqueando bastante Prometía bastante al principio Pero bueno... Vamos a continuar Baño, la misma agua Esta es la agua que hemos visto en el... Episodio anterior Puertas que no se abren Pues para arriba Joder... Todo nos salió como lo planeábamos En lugar de aceptar humildemente la suerte Este soldadote del diablo empezó a resistir Así que simular el suicidio ya no saldrá Además, a Jakes aplicaron con fuerza por una silla Bueno, hemos limpiado todas las huellas Ahora los detectives que se calienten la cabeza Tu amigo... Garabato Mmm... Yo... Sinceramente, si fuera un asesino No iría dejando notas ni pistas Al estilo esa Porque, claro, es lógica Te pillan antes Pero bueno... Cada uno que mate como quiera Eso no... No me voy a poner en duda la eficacia La eficacia del asesinato de estos hombres Vale, ahora tenemos bloqueado el paso por aquí Que es por donde hemos ido antes al ascensor Que hemos... Subido o bajado No lo sé, ya... Y... Esto sigue cerrado Pues por allí ¿Por qué no me dejas pasar? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas? A ver... No me deja pasar, chicos Eh... A ver... Luz Que yo quepo de sobra ¿Por qué no me dejas pasar? ¿Sigue fundida aún? A ver... Pues... Por aquí, ¿no? Por aquí tampoco Tendré que encontrar algo y se abrirá Eh... Esto lo leímos en el capítulo anterior Nada... Tendré que salir otra vez Y por allí no parece que haya nada Eso es... Es un bug Me meto aquí No parece que avance, ¿no? Porque estoy de espaldas Echando hacia atrás Y no avanza nada ¿Ves? Fijáis... Hay un bug ahí Bueno... Pues vamos a seguir buscando Y si no corto Cuando encuentre la... Pues el camino Volvemos otra vez Si en menos de un minuto no lo he encontrado Cortaré Y continuamos Vale, chicos Ya estamos de vuelta Y... Bueno... Decir que sí que se podía agachar Lo que parece que no me acordaba la tecla Y como el personaje este es medio lerdo Y no quiere pasar por aquí Simplemente apretando a la C, eh... Te agachas, entonces... Eh... Puedes pasar Pero es que... Lo veo una sencilla gilipollez Porque... Cabe de sobra Es que cabe de sobra Bueno, este cacho lo habré cortado Cuando veáis el vídeo Y nada, he estado apenas dos minutos sin hablar Simplemente buscando el camino Y hasta que he descubierto que la C, pues... Puede hacer el efecto de agachar Y... Continuamos por aquí A ver si algo ha cambiado No... No... Nada, nada, nada Vale, pues nada La verdad es que no sé por qué tanta interacción con los armarios Y luego hay fotos y... Y... ¡Oh! Como en este caso no hay nada Pero bueno... Puerta cerrada... Volver... Me pregunto yo si... Con la C... Hemos conseguido agachar ¿No habrá un botón para correr? No... ¿Y ese ruido dónde viene? A ver... Vale... Un tipo bastante... Guapete... Como no... Nada... No... No puedes... No puedes hacerlo cuando yo estoy allí Tiene que ser ahora... Ay... Que... Que altura de bombillas... Por dios... A ver... Dieciséis... ¿Qué me esperas en la dieciséis? Algo interesante... Mmm... La nota esa... No sé si la leí... Sí... Esto lo leí... Ya... Así que... Por aquí... Tampoco es... Tendría que ir por allá por el fondo... Pronto lo averiguaremos... La verdad es que es súper extraño el juego... Porque... Hemos ido... A un ascensor... Nos ha llevado a otro sitio... A un sótano... Hemos dado toda la vuelta... Para llegar otra vez a la... A la mansión esta... Entonces... No sé con qué fin... Pero bueno... Pues nada... Si no es por aquí... Ya sinceramente... No sé por qué puede ser... Vamos a ver las randijas que hay ahí abajo... Agachamos... Levantamos... Esta puerta está... Vale... Una randija... Ah... Por aquí... Vale... Pues ya hemos encontrado el camino... No hace falta ni cortar... Vamos a seguir un poquito... Con la rapidez que le caracteriza al hombre... No vaya a ser que... Que sufra unos 15... Pobre... Y atrás... Atrás dicen que se suben más rápido las cuestas y todo lo que es hacia arriba... Las pendientes... Pero no... Este hombre no... Este hombre no... No sigue las... Las leyes normales de... De... Lo que viene siendo... La biomecánica... A ver... Una sombra de un ventilador... Conducto de ventilación... Lógico... Claro... Sombra de ventilador... Conducto de ventilación... Si relacionamos... Pues sale esto... Y una ventana que da mucha luz... Seguramente de una farola que no tenga bombillas... Pero bueno... También quería comentaros que... Hay ciertas personas que me han dicho que uso bastantes coletillas... Lo siento... Cada uno tiene... Si a alguno les molesta... Lo siento... Como os decía... Cada uno tiene su forma de contar las cosas... Y a mí... Sinceramente... Me sale todo esto espontáneo... No es... No es algo que me prepare... Porque como veis... Es todo sobre la marcha... Vale... Como bien... Ajá... Bueno... Es todo sobre la marcha... Y... Y... No tengo nada preparado... No tengo ningún guión... No sigo nada... Yo voy avanzando por el juego... Y conforme voy viendo las cosas... Pues narro lo que voy viendo... Os recuerdo también... Episos anteriores... Os hago incisos de... De los creadores del juego... Os puedo comentar anécdotas que vea... Por ejemplo... Si me parece un easter egg... Si me parece tal... Y nada... Eh... Eh... Y nada... Creo que es una coletilla que tengo... Pues... Seguimos... Seguimos también... Pero son... Son las... Mis frases... Es lo que define a cada uno... A ver... Vale... Gracias... Muy amable el que me haya abierto esto... Eh... ¿Tú estás seguro que quieres bajar por ahí... Sabiendo que... Alguien te espera abajo? No... Vale, vale... Pero seguro... No... Bueno... Pero hay que tirarse... Vale... Eh... Por aquí... Por aquí he subido, ¿no? Hacia arriba... O he pasado... Y esto... Creo que va a dar a la sala... Que tenía unas escaleras... Y que parecían una especie de... Efectivamente... Esto... Parecía una especie de biblioteca... Bodega... O... Que pasa por ahí... Ya suena la radio antes... En el capítulo anterior... Estoy grabando todo del tirón... Es decir... La parte 2 y 3... Para... Pues... No olvidarme de la historia... Eh... Me cago en la leche... Oh... Bueno... Otra vez muerto... Tercera vez que muero... Tercera vez que mueres obligatoriamente... Este hombre... Me pone de los nervios... Do you remember... I promised... To tell you... Many... Interesting... Stories... So... That's... One of them... One... Young... Soldier... Had... Neither... Wife... Nor... Children... And... So... He decided... To go... To the... Far away... Country... To fight... In a war... So... He would be killed... Because... He had nothing... To live for... But... Fate... Played... An interesting... Joke... On him... In one of the battles... He promised... A dying... Friend... That he would adopt... His young son... Though... His mother... Had died... During... Childbirth... So... The soldier... Finally... Had... Someone... For whom... His son... Had... He wanted... To live again... My... Little... Boy... Joseph... Later... His adopted son... Would be... Hid... By... Car... And... His father... Could not recover... From... The grief... People... Were saying... That... The father... Began... To think... About... Suicide... But... No... This was no suicide... You still don't understand... What this is all about... We'll have to say goodbye now... Again... The power has gone out... Oh no... Not now... You should see... Your own death... I'll go back in a second... You won't even have time... To leave... Are... You Eiwe... To come back out... ... There... The Wasp. There... The secret... The paradox... The creepers of the sword... The one there is here... From there... Somewhere... It's time... So... The half... ...ao... Another thing... Of it... Hombre, pasó un fantasma que nos quiere matar. Nos está dando bastante facilidad para escapar. No sé si es que está planeando jugar con nosotros, ¿o qué? No me gusta, no me gusta la música esa. No me gusta, estoy de intención. Si no hablo es por eso. Estoy expectante a ver qué pasa. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, ahora este en el capítulo anterior lo podéis haber visto. Es el despacho de Kari, el fantasma que nos está siguiendo. Y vamos a entrar aquí y yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí en cuanto vea un checkpoint o algo así. Vale. Una nota. Mansión, asesinos, aquí. El faro, ese que... Ah, no, la torre esa que hemos subido, ¿es esta? Sí. El edificio donde estamos, puede ser. Bueno, vamos a leer la nota. Bueno, vamos a leer la nota. ¿Vale? 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 Y se pone todo... ¿Qué mareo? Me está entrando. A ver. Y al tipo parece que también le da un mareo. A ver, ¿qué pasa? No. 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 Si, bueno. No. 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 Estoy bien. No. No. Vale, me deja moverme Hemos vuelto al principio Al principio, no sé Con las tres palancas estas Vale Pues parece que está habiendo Algo importante ahí afuera Como una guerra o algo, ¿no? Como si cayeran misiles Pues lo dicho, vamos a ir dejándolo por aquí, chicos Ya llevamos casi 28 minutos de grabación Pondré a cámara rápida Mientras he buscado La forma de agacharme Simplemente eso Y nada, espero que os haya gustado Y hasta la próxima